El jamón Calamocha volvió a perder esta vez ante Lutrillas. Antes del partido, la clasificación jugaba en contra de los de las cuencas mineras, que estaban por debajo de los rojillos. Sin embargo, ya lo advertía Enrique Benedí. Difícil, partido difícil. Campo que se apreta mucho, que la afición achucha mucho a los rivales. Los árbitros se dejan llevar mucho por esa situación allí. Y es un campo muy complicado. Nosotros hemos ido allí dos veces, el año pasado en Liga y en Amistoso. No fuimos capaces de ganar ningún partido. En el minuto 36, Daniel Cañas marcó el único gol del partido. Y con este tanto, hundió a los calamochinos en el cuarto puesto por la cola. Así, el jamón Calamocha está ahora en decimoquinta posición con nueve puntos. El próximo domingo, el Jumaya recibirá al farolillo rojo de la clasificación, el arrabal de Zaragoza. Y debe ganar porque después la agenda les depara los choques contra el Fuentes, el Belchite o el Illueca. Es decir, los que están en la parte alta de la tabla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!